Hola, mi nombre es Carolina y soy una de las asesoras de Engen. En este video voy a hablar sobre las diferencias entre clases privadas, clases de grupo y los talleres en vivo del Learner's Calendar. Empezaré con las clases privadas. Son una excelente manera de mejorar tu comprensión, entendimiento, conversación y están disponibles las 24 horas del día para aquellos estudiantes que tienen acceso. En estas clases tendrás la oportunidad de conversar con un profesor certificado en una sesión individual. Para reservar una clase privada debes ir a clases en vivo, clases particulares, reservar ahora. Programar una clase privada es muy fácil, solamente debes seleccionar la duración, la fecha y el horario que más te convenga y encontrar un profesor que se adapta a tus necesidades. Puedes reservar las clases privadas utilizando dos créditos para tomar una clase privada de media hora. Tus créditos están en la parte superior de esta pantalla. Tú podrás escoger el tema que quieras abarcar, como por ejemplo, gramática, conversación, fluidez. Una vez confirmada la clase, recibirás un correo de confirmación. Recuerda, si reservas una clase y te das cuenta que no vas a poder asistir, puedes cancelarla con 24 horas de anticipación para evitar perder tus créditos. No todas las organizaciones ofrecen clases privadas para sus estudiantes y tal vez no tengas acceso a ellas, pero no te preocupes. Hay otras formas de mejorar tus habilidades de inglés interactuando con un profesor y otros estudiantes, como por ejemplo, no son las clases de grupo. Estas tienen una duración de media hora y en ellas te puedes conectar con un profesor y un grupo pequeño de estudiantes, máximo 9. Las clases en grupo se enfocan en un tema específico y hay una variedad para escoger. Las clases en grupo son una excelente oportunidad de escuchar diferentes acentos y es un lugar seguro para practicar la conversación, equivocarte y ser corregido. Recuerda, para aprender un nuevo idioma es necesario practicarlo. Estas clases están disponibles todos los días, las 24 horas para estudiantes que tienen acceso. Recuerda, ambas clases, las privadas y las de grupo, una vez rasgables, recibirás un correo electrónico con una confirmación. Pero para unirte a estas clases, te recomendamos hacerlo desde tu plataforma. Adicionalmente, también ofrecemos talleres en vivo o workshop desde nuestro Learner's Calendar. Dale clic en Learner's Calendar. Estos se ofrecen para grupos más numerosos de estudiantes y están disponibles todas las semanas a horas específicas. Todos nuestros estudiantes tienen acceso a este calendario sin importar su programa ni su paquete. Estos talleres se enfocan en diferentes aspectos de comunicación, como por ejemplo, gramática, pronunciación. Puedes escoger también sobre preparación profesional o por nivel para estudiantes principiantes o para estudiantes avanzados. Para registrarte en uno de estos talleres, simplemente tienes que colocar tu nombre, tu correo electrónico y te podrás registrar. Gracias por ver este video. Recuerda, si sigues teniendo preguntas, puedes contactarnos a help.getengine.com. Gracias.